9 de la mañana con 42 minutos. Seguimos en ampliación de noticias con Mónica Delta, Fernando Carvalho y quien les habla, Carlos Villarreal. Y ahora tomamos contacto con el señor Samuel Aguilar, vocero de la Unión Gremial de Transporte Urbano. ¿Cómo está, señor Aguilar? Muy buenos días. Muy buenos días, señor. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Y aquí estamos esperando la respuesta del gobierno. Sí, porque la verdad es que esta es una situación muy difícil. No se pudo llegar a otra alternativa, tomando en cuenta que, bueno, entendemos obviamente la situación de los transportistas formales. Pero esta situación de un paro de transportistas puede a la larga tener efectos negativos para los ciudadanos y también el tema de la prevención. Porque hemos visto ahora imágenes de gente yendo en autos, camionetas llenas. Entonces, ¿por qué tuvo que llegarse a una decisión tan radical? Bueno, lamentablemente ya no podemos continuar porque estamos trabajando a pérdida. Tenemos 100 días trabajando a pérdida. Hace un mes el gobierno, a través del ministro de Transporte, ofreció un subsidio al sector. Pero lamentablemente a estas alturas no hay ninguna respuesta. No hay esa decisión del gobierno de querer resolver el problema. Porque nosotros desde el inicio hemos estado operando, poniendo al frente de la pandemia a nuestros operadores. Trabajando a pérdida porque nuestro aforo real de nuestras unidades está entre 80 a 90 pasajeros. Hoy solamente trasladamos entre 20 y 20 pasajeros. Tenemos pérdidas diarias entre 300 a 400 líquidos diarios. Y eso, en términos de números, es aproximadamente casi 4 millones y medio de soles que perdemos todos los días. A ver, ¿cómo está, señor Aguilar? Entendemos perfectamente que el Perú entero, el planeta entero, está en una circunstancia absolutamente extraordinaria. Y que hay muchos gremios que están a pérdida. Tenemos un problema ya de un deficitario sistema de transporte comunitario que utiliza la mayor cantidad de gente. Pero una suspensión en un día como hoy, ¿no? Ayer recién empezaron, digamos, a abrirse los centros comerciales. Hay mucha más gente que está yendo y viniendo. Lo que golpea no solamente es en términos del ciudadano que no puede llegar a destino a tiempo, sino que pone en peligro a la gente. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no se llega a un acuerdo? ¿Dónde está la traba? Si el ministro de Transportes y Comunicaciones ha ofrecido, ustedes estaban esperando, ¿por qué hacerlo hoy, donde más daño se puede generar en esta circunstancia? ¿Por qué no seguir buscando la posibilidad del diálogo? Bueno, hasta ahora estamos esperando el diálogo. Porque no nos llaman, no tenemos ninguna reunión con ellos. Pero bajo amenaza y sin que las unidades de transporte salgan el día de hoy. No, por eso le digo, no hemos tenido ninguna llamada de parte del gobierno. Hemos tenido solamente la reunión con los representantes del acto. Hace un mes atrás nos prometieron de que salía ya el subsidio. Igual se pronunció el ministro de Transportes. Pero a partir de esa fecha, hasta ahora, no hemos tenido ninguna comunicación de parte de ellos. Nos han dicho que todo esto está en el mes. O sea, el ministro o la ministra de Economía, hasta ahora, no se pronuncia al respecto. No sabemos en qué estado está. Cuando se le pregunta al ATU, al ATU dice que ya enviaron toda la documentación, todos los estudios al mes. Y el mes dice que todavía no tiene ninguna información. Hay una pelotera entre el ATU y el mes. Entonces, nosotros estamos al centro de esa pelotera. O sea, creemos de que realmente, si queremos resolver el problema, vean ustedes, nosotros estamos trabajando, respetando todos los protocolos de distanciamiento social. Pero sin embargo, hoy estamos viendo que han salido a trabajar la informalidad. Esa informalidad que no respeta los protocolos, que no respeta el distanciamiento social, que agrava la situación. Nosotros estamos pidiendo lo mismo, el mismo tratamiento que les han dado al metropolitano, a los corredores. Ellos tienen el subsidio. Y nosotros, que trasladamos al 80% de la población, no tenemos ningún subsidio. Estamos trabajando ya a cérdidas durante estos 100 días de la pandemia. Señor Aguilar, usted nos dice que no le gustan las peloteras. Pero, ¿no es eso lo que están generando ustedes con el conjunto de la población que debe transportarse en nuestra ciudad? ¿Está usted convencido de que una huelga de este tipo, en este día, es lo que corresponde en estas circunstancias? Hay muchas quejas que ustedes han formulado desde hace mucho tiempo. No es la primera vez que hacen una huelga. Y hay una reforma del transporte en marcha. Yo lamento, sinceramente, si es que no se han dado las respuestas que ustedes solicitaron. La pregunta es, ¿una huelga de este tipo en un día como hoy no es solamente un problema social? Es un problema de salud. Ustedes están generando que haya más aglomeración y más contagio. ¿Ha tomado en cuenta usted, señor, como dirigente gremial, ese factor de salud de sus compatriotas? Indudablemente que sí. Tenemos esa sensibilidad hacia la sociedad. Pero, lamentablemente, nosotros ya no podemos salir. Y esto no es una huelga. Nosotros estamos dejando de operar por falta ya de recursos económicos. Ya no podemos más. No tenemos dinero para comprar combustible. No tenemos dinero para poder pagar planillas. Que estamos prácticamente en la bancarrota. Necesitamos el oxígeno financiero. Así como un informe de enfermo del COVID necesita un oxígeno. Igual necesitamos hoy para poder seguir trabajando y para poder seguir aportando al desarrollo del país. Pero, lamentablemente, bajo estas circunstancias donde estamos trabajando ya a pérdida. Ya estamos tocando piso. Ya no tenemos recursos financieros para seguir operando. El petróleo ha bajado a nivel mundial. Pero en nuestro país no baja ni siquiera el petróleo. No tenemos el apoyo del Estado. A pesar de que somos una empresa o somos el servicio de transporte público. El metropolitano tiene subsidio. Los corredores tienen subsidio. El tren eléctrico tiene subsidio. Y nosotros que trasladamos al 80% de la población no la tenemos. Eso tiene que entender el gobierno. Muy bien. Le agradecemos muchísimo, señor Aguilar. Entendemos perfectamente que puede haber competencia desleal, que ustedes están a pérdida. Pero hay que entender el contexto y la circunstancia en la que estamos viviendo. Tanto Fernando como quien habla apuntábamos precisamente a eso. Esto puede generar un problema mucho mayor sanitario y la situación y la consecuencia en cadena puede ser muchísimo mayor. Pero entendemos claramente que se requiere una respuesta y ver de qué manera se puede hacer que mejore este transporte, hacer la exigencia correspondiente y ver si es posible un subsidio para que ustedes sigan operando y la gente pueda seguir movilizándose. Vamos a una pausa. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!